En esta tarde especial Jale, 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 jale su pareja Así, y nos vamos Por nuestra hermosa tierra de Vito Que alcanzo, si le dijimos llevamos Vamos señora Nancita Vamos arriba Hasta mamá y plazo fin Se le ves en la imuncia Hasta mamá y plazo fin Se le ves en la imuncia Ay, 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 ay Manas ya tuve y mentú Ay, ay, ay Manas ya ugey ay ki manjú Ay, ay, ay Manas ya tuve y mentú Ay, ay, ay Manas ya ugey ay ki manjú Si chultum aruy manjúi Si chultum yaruy manjúi gah Si chultum aruy manjúi gah Si chultum yaruy manjúi gah Ay, 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 jalelema, guaseicu, ay, ay, ajay, ay, 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 ajay, trabuy, atabas, ay, guay, ma Es así, así, con sentimiento Por nuestra hermosa tierra de Apurima Cantabamba, el unerejo, mamarriladito Es todo Cárego yucca, cumpí, as rantinga, caca, caca, caca Cárego yucca, cumpí Cárego yucca, caca, 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 caca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!